Cuadrantes de paz, con este frente de trabajo logramos la séptima meta del año que a mi juicio sobresale por ser un logro fundamental que atabriesa positivamente todas las instancias de la vida nacional. Esta séptima meta cumplida no es otra que la alcanzada fue la de convertir nuestras principales ciudades y estados del país en ciudades más seguras hoy por hoy. Hoy quizás estamos logrando una meta de ser uno de los países más seguros que hay en América Latina y el Caribe y es por el modelo de seguridad de Cuadrantes de Paz, modelo humanista, modelo democrático, no es un modelo represivo, autoritario, falso, insostenible, es un modelo humanista, constitucionalista, legal. A mediados del año llevamos la operación cívico-militar, policial, gran cacique huaycaipuro, actuando de manera implacable con el apoyo de la inteligencia social para erradicar las operaciones criminales que se habían enquistado en las cárceles del país, donde además se dirigían actividades ilícitas, bandas delictivas, que se dedicaban a Meliás, tú eres experto en el tema, tú alertaste muy temprano cuando fundamos los Cuadrantes de Paz, que venía una nueva estrategia. Atención, presidente de Ecuador, atención, ecuatoriano. Hoy por hoy, la nueva estrategia que utilizan los factores del crimen aliados con la ultraderecha para crear caos en los países y que el imperio entre a ocupar con el Comando Sur los países, como pretenden ahora Ecuador, volver a poner una base militar en Ecuador con el Comando Sur, lo cual es una violación a la soberanía de Sudamérica y no es la solución, se ha demostrado. En Colombia hay siete bases militares estadounidenses instaladas en el tiempo del Plan Colombia. Le dieron miles de millones de dólares al Plan Colombia y solucionaron el tema de la criminalidad, de la violencia y el narcotráfico en Colombia. Lo dejaron peor. En Ecuador se disparó el narcotráfico 300%, se disparó las bandas criminales armadas en 1000%. Así, presidente de Ecuador, que permitir que el Comando Sur tome la dirección de las fuerzas militares y policiales en Ecuador y establezca una base militar otra vez en Ecuador es un error histórico y no soluciona la situación. Si usted quiere hablar de experiencias exitosas, hablemos, presidente de Ecuador, presidente Novoa. Para yo explicarle a usted, le puedo mandar al ministro Ceballos para que le explique qué hemos hecho en Venezuela para derrotar a las bandas criminales y para la seguridad del país. Francisco Amelías, tienes que hablar más. Porque Francisco Amelías me regaló un libro hace años. ¿Cuándo fue? Dos mil y pico. Dos mil dieciséis y diecisiete. Que se llamaba Las pandillas criminales. La nueva insurgencia urbana. No los trataron de aplicar mil veces. En el año dos mil veintitrés no los trataron de aplicar. Porque decían que el último trimestre tendría que ser de violencia. Y precisamente las siete cárceles que tomamos el control eran las siete cárceles para desde ahí aplicarnos un método parecido al del Ecuador. Lo que pasa es que estamos protegidos por Dios. Tenemos la razón. Tenemos la fuerza. Tenemos el poder. Y actuamos a tiempo. Y de manera impecable e implacable. Y liberamos las siete cárceles que aún no estaban bajo régimen las más peligrosas del país. Ahora hay que garantizar que todas las cárceles tengan de verdad el sistema de régimen penitenciario controlado, educativo, con actividad económica de todos los privados de libertad y totalmente seguro. Y que no se reproduzcan los pranes ni los pranatos en ninguna cárcel, ministra. Usted me lo garantiza. Ministra de Servicios Penitenciarios. Ministro Ceballo y Chazo. Ustedes me garantizan. Me revisan todas las cárceles. Me las ponen bajo régimen absoluta. Y se acabó el pranato en las cárceles del país. Se acabó tocullito. Se acabó tocurón. Y avanzamos hacia un sistema penitenciario garantizado y seguro. Presidente Novoa, si quiere un sistema de seguridad y un sistema penitenciario, búsquenos a nosotros. No busque al Comando Sur. El Comando Sur lo que va a hacer es intervencionismo. Colonialismo. Lo he dicho. Tenía que decirlo. Sin ofender. Sin ofender.